Así como Petro Incairo, si de cortina se trata, elegí cortifaz y modernizate 0800-2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Publia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Bueno, vamos a contradecir un refrán que también se aplica en periodismo y es que segundas notas nunca fueron buenas. Todo lo contrario. Nos quedamos con ganas de saber más. Pueden ser peores, no mejores. No a lugar, Sotelo, no a lugar. Trataremos de no empeorar, todo lo contrario, de potenciar el encuentro con nuestros invitados, Pablo Piroto y José Bentancur. José Bentancur y Pablo Piroto están con nosotros porque este equipo de trabajo ha diseñado un bichito muy simpático, está sobre nuestra mesa de trabajo. El señor director sepa que le han seleccionado una pantalla donde hay por lo menos tres posibilidades. Ese aparatejo, miren qué pequeño porte tiene si lo comparan con la copa de agua. Bueno, es que no tiene que ser más grande y que si dialoga con él por Bluetooth, ambos han trabajado creando el Topsulin, dispositivo de medición y organización de valores dirigido a diabéticos insulino dependientes. Son macanudos, son laburantes, son gurises de San Ramón. Pero los estos son inteligentes además. Eso ni te cuentan. Y uno de ellos además es diabético, entonces sabe de lo que habla. Exactamente. Conoce el paño. Y tuvo un abuelo al que vio padecer y pelear con una diabetes y entonces le buscó la vuelta. El día que dijo, yo incorporo conocimiento, voy a tratar de incorporar conocimiento para mejorar esta situación. Y también incorporó un vecino que dijo, con este... ¿Los dos de San Ramón? Sí, los dos de San Ramón. Mirá. Exactamente. Mejor no lo podías haber explicado. Creo que necesité la mejor introducción que hemos tenido hasta el momento. Es que le tengo mucho afecto. Uno pone corazón en algunas cosas. Se nota y se nota mucho. Y nos quedamos con muchas de las palabras que nos dijiste luego de la entrevista en la mañana en casa, en donde nos comentó un poco lo que teníamos que hacer para mejorar esto, entre ellos pintarle la tapita de un color más agradable como el que estaba en la página web. ¿Qué color era antes? ¿De qué color era? Era azul. Yo le dije, si tiene que ver con la salud, busquemos un verde. Claro. Busquemos un verde. Y miren qué divino les quedó. Porque ni siquiera es verde, es un turquesón. Exacto. Bueno, pero esto sirve para registrar los distintos niveles de los cuales tiene que estar pendiente un diabético insulino dependiente. ¿Qué es lo que registra? O sea, ¿para qué sirve concretamente? Perfecto. Las personas con diabetes, muchos seguramente nos están escuchando, nos están siguiendo muchísimo por las redes y eso es muy importante para nosotros. Debemos registrar todos los días, no solamente nuestro valor de glucosa. ¿Por qué? Porque además tenemos otros factores que afectan ese valor, que son los carbohidratos que consumimos en los alimentos, las inserciones de insulina que nos damos y además la actividad física que realizamos. La actividad física en este momento viene dada por un agente externo que va a ser una aplicación, cualquier tipo de dispositivo que mida la actividad física. Pero TopSulin va a ser capaz de registrar de forma práctica la glucosa, los carbohidratos y la insulina. ¿Para qué tengo que saber esto? Para saber por qué mi glucosa subió o bajó. Porque si yo no sé qué cosas hice en el día que pudieran afectar mi glucosa es como que yo voy a la deriva sin ninguna información que a mi diabetólogo le ayude a tomar una decisión en el tratamiento. De la análisis de esas tres variables, allí tanto el paciente como el profesional puede tomar o debe basarse en ello para tomar decisiones. Exacto, el ajuste del tratamiento siempre se basa en esos datos. Hay muchos diabéticos que en algún momento de nuestras vidas mentimos un poco ese valor porque nos da un poco de miedo enfrentarlo, porque a veces son valores malos. Es el rango, o sea, nosotros tenemos que estar entre 70 y 110 y es difícil estar entre 70 y entre 110, porque podemos estar también en 60, que es una hipoglucemia, podemos estar en 200, que es una hiperglucemia. Cualquiera de esos valores afecta a nuestro metabolismo, nuestro cuerpo y a largo plazo lo van dañando. Entonces yo tengo que tratar de mantenerme y cuando no me mantengo me siento un poco frustrado, me siento desmotivado y la idea es ayudar al paciente a justamente evitar esos picos, evitar esas hipo, que la van a seguir teniendo, pero lo importante es que van a saber por qué las tienen y de alguna forma tomar medidas correctivas. sobre esos valores. Y esto está obviamente diseñado para que lo use una persona media, cualquier persona. Está diseñado para cualquier persona, además no tiene letras, no es necesario leer, tiene íconos y números que son fácilmente interpretables, además de tener una pantalla grande y con alto contraste para, por ejemplo, personas que tienen alguna dificultad para ver, te permite verlo con mejor claridad. ¿Y cómo se ingresan allí los datos? A partir de esta rueda uno puede ir seleccionando el valor que quiere ingresar. Quitamos la copa de adelante, por favor, que interfiere un poquito. Ahí, gracias. Y el número se incrementa o se decrementa también con la ruedita. Ajá. Esto hace que sea el paso, los pasos necesarios para ingresar todos los valores sean mucho menores y lleven mucho menos tiempo que en una aplicación, porque por lo general lo que hay es una aplicación y una aplicación es complicado porque uno no siempre anda con el celular, no siempre tiene batería y tiene que sacarlo del bolsillo, desbloquearlo, encontrar la aplicación, esperar que cargue, agregar un dato, escribir en el teclado, agregar otro dato. ¿Cómo tenés el dato? ¿Cómo llegas al dato? Lo haces de forma tradicional como se hace, la glicemia con el pinchacito y la gotita de... Ah, igual, claro. Esto te registra y además tiene una conexión Bluetooth. Con el celular. La conexión Bluetooth se hace una vez, periódicamente, ¿no? No tiene que ser constante. Uno puede guardar hasta 200 registros en el dispositivo y luego descargarlos de uno. Lo que te permite justamente si tu celular... 200 registros en cada uno de los indicadores. Puede ser 200 registros que tengan los tres indicadores. Ah, claro. ¿Y eso va con la fecha, con la hora? La fecha y la hora la va manteniendo el dispositivo internamente. O sea que sabés cómo estuviste de los tres indicadores durante los días que registres. Y a cada momento ingresaste cada uno de los valores. Exacto. Es importante que nosotros, en realidad, también estamos generando una aplicación. Y nos dicen, ¿por qué no generan solamente una aplicación? Por lo que decías, José, nosotros registramos más de 6.000 valores al mes y es muy tedioso entrar 20 veces al día al celular solamente a registrar algo. Claro. Cuando él dice registrar, dice abrir el celular, sacarle la clave, buscar la aplicación, entrar a la aplicación, empezar a escribir en la aplicación. Y no todo el mundo es nativo digital. Hay gente que se lleva con el celular con cierta distancia. Todo eso hecho, ¿cuántas veces por día? 20 veces por lo menos. 20 veces por lo menos. ¿Por qué 20 veces? Y porque consideremos que comemos 6 veces al día, 4 o 6 veces al día, es un registro. ¿No? Porque aparte consideramos las colaciones. O algún tentepie cuando estoy en hipoglucemia, cuando estoy bajo. Además de eso, yo me inyecto por lo menos 2, 3, 5 veces al día. Y a su vez, voy a medir la glucosa. Entonces, vamos sumando valores. Claro. Y cuando queremos acordar, tenemos que sumar hasta la actividad física. Si queremos tener realmente el control. Porque no podemos dejar pasar esas cositas. Esas variables hay que anotarlas. Esas variables hay que anotarlas. Entonces, estamos hablando de 20 y pico de veces por día. No da eso. Nadie lo hace. Lo hace 3 días. Esto lo tenés contigo y lo vas haciendo en el momento. Pero vieron que en realidad lo que es algo tan sencillo solamente te muestra el momento, digamos el último registro, la hora que lo hiciste, por ejemplo, para evitar dosis duplicadas. Porque pasa mucho que yo me inyecto de mañana, medio dormido antes de ir a trabajar, y digo, ¿pa, realmente me la di o no me la di? Me la di, claro, no te acordás. Y no te acordás. Pero vos si tenés la capacidad en el momento de registrarlo, vos decís, ah, pará, sí lo anoté. O sea que me la di. Eso es muy importante porque si vos te la das dos veces, una insulina rápida, seguramente generas una hipoglucemia en el correr del tiempo. ¿Está? Pero la aplicación móvil que estamos desarrollando, además de permitir que vos puedas registrar algo, porque capaz que ya justo estás con el celular y registrás algo entre medio. Bien. Te va a permitir visualizar gráficamente cómo se comportaron tus valores. Entonces, en una gráfica que te va a mostrar con los valores de tu rango, vos vas a poder ver, bueno, tuve un pico acá. Y después abajo los efectos que hicimos, o sea, las cosas que hicimos para que ese pico se generara. Por ejemplo, me comí un plato de arroz, los 60 carbohidratos que habíamos hablado, y capaz que eran muchos, o capaz que los corregí mal. Y entonces ese valor me dice, bueno, capaz que acá comiste un error, la próxima vez lo vas a mejorar, porque como humanos aprendemos errores. Además, esa aplicación va a agarrar los datos y los va a procesar de una manera que van a ser útiles para el diabetólogo. O sea, va a tener la información resumida de los últimos números que se ingresaron para poder tomar una correcta decisión sobre cómo ajustar el tratamiento. Yo quiero que no se queden con dudas, quiero que nos escriban y que después de la primera salida, la segunda salida del móvil que viene en instantes, nos quedemos con las claves de cómo conectarnos con ellos. Porque son gurises de lugares humildes, ahora ya son adultos y no son gurises, y tienen claro que para dar batalla en esto hay que trabajar para una población que es muy numerosa y que ya está muy condicionada. Porque el diabético, para llevar adelante su enfermedad, muchas veces tiene que tener hábitos que encarecen, ¿verdad? Entonces ellos le están buscando la vuelta para que esto sea bueno, bonito y barato. Lo de bonito lo da el color verde, lo de bueno lo ponen ellos, y lo de barato les contamos enseguida, cómo llegar a través de Facebook, cómo llegar a través de Instagram, qué cosas le están por agregar. Todo eso viene después de este segundo móvil de Maru Romano, que es en el cementerio central, en ese espacio donde hubo un derrumbe y varios nichos se cayeron, y también allí hay una tarea que hay que llevar adelante para identificar los restos óseos de las personas que estaban sepultadas. Exactamente María, bien tú lo dijiste, el pasado 11 de enero tuvimos esta noticia del derrumbe de una pared que tenía 64 nichos, en ella hay un destrozo bastante importante dentro del cementerio central. Se ha empezado a trabajar en esto, en la restauración y en la recuperación de los nichos y de los ataúdes y de las cajas que había dentro de ellos. Para hablar de este tema estamos con José López Más, él es arqueólogo, es el encargado de llevar adelante este equipo que está con la recuperación, trabajando arduamente desde el viernes pasado. José, hace más días que empezaron a tener contacto con esto, pero en la recuperación en sí desde el viernes. Bienvenido, muchas gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Sí, nosotros tenemos, hay un volumen de derrumbe importante producto del desmoronamiento de alrededor de 86 o 92, entre 86 y 92 nichos, y lo que se está haciendo es instalar una estructura para apuntalar, para dar seguridad a la gente que va a trabajar allí, y hasta ahora hemos estado solo apenas removiendo el escombro en las zonas donde se están instalando los dispositivos de seguridad. Pero el trabajo nuestro va a consistir en, del escombro que hay, separar los restos óseos, los conjuntos de los restos óseos, que por lo que hemos visto están bastante bien conservados en sus urnas, no hay mucho desplazamiento. Por otro lado, los elementos patrimoniales. No nos olvidemos que esto es un monumento histórico nacional, y seguramente todas las lápidas, todos los elementos artísticos lo estamos recuperando, pero que empezaremos realmente a nuestro ritmo cuando esté terminado el dispositivo de seguridad que están instalando. Ese sector del cementerio, esos nichos que sufrieron este derrumbe, ¿datan de qué año? Y la, mira, 1850 es la media de las fechas que estamos viendo. Yo recién le preguntaba fuera de micrófonos si familias de esos nichos, dueñas de esos nichos, se acercaron a hablar con ustedes, asesorarse en qué condiciones estaban sus seres queridos que estaban allí adentro. Usted me dijo que puntualmente de esos nichos no se acercó ninguna familia. No, no. Es un cementerio muy antiguo, tiene muy poca dinámica. Es un lugar donde se tierra menos gente de los cementerios públicos. Y en esta zona derrumbada parece que en los últimos 5 años hubo 3 enterramientos nada más. Pero no, la gente que se aproximó de zonas cercanas, preocupada para saber si había sido afectada. Pero de esta zona propiamente no, por supuesto que la intendencia está a las órdenes para recibirles nosotros para evacuar cualquier respuesta. ¿No se va a realizar ADN para resolver de quién se tratan esos huesos que están? No, no por el momento. No parece ser necesario. ¿Cómo va a ser el trabajo con eso? Bueno, lo que decían, nosotros tenemos un derrumbe de escombros de 90 nichos y de allí vamos a separar los escombros de estructura propiamente que se van a evacuar, se van a tirar. Se van a separar los conjuntos óseos, que la mayoría están en ataúdes o en urnas de reducción. Y por otro lado, las lápidas y los elementos ornamentales de los nichos porque son elementos patrimoniales. Nosotros vamos a separar eso del resto del escombro y luego los restos óseos, la intendencia va a disponer donde se van a rexumar. Y la parte patrimonial, después todo lo que se recupere de artístico, de lápidas, después patrimonio dispondrá que habrá que hacer. ¿Cuánto tiempo estima que va a llevar esta recuperación? Depende un poco del trabajo. Estamos un poco demorados por la instalación de las estructuras de apuntalamiento por este tema de seguridad. Pero una vez que eso esté bien instalado y que podamos trabajar, ahí recién podría decir el ritmo, pero hasta ahora miramos el volumen del derrumbe y no sabría estimarte cuando empecemos a trabajar con qué nos vamos a encontrar abajo. ¿El clima complica el trabajo de ustedes? Más allá que cada vez que los días de lluvia no pueden venir a trabajar, ¿complican lo que es la estructura, las cosas que hay? No, independientemente de ese tema de seguridad, que los prevencionistas y los arquitectos están con eso, en la zona no complica. ¿Y cómo se encuentra el cementerio en sí en general? ¿Hay otros sectores también que corren riesgo de derrumbe? No, te podría decir, eso me parece que a partir de esto está habiendo una preocupación y seguramente hay gente que va a hacer un monitoreo y un diagnóstico. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos que se hizo, lo dejamos seguir trabajando. Gracias por esta nota. Por favor, a las órdenes. Nosotros cerramos desde aquí, desde la puerta del cementerio central. Se reencuentran mañana con la tarde en casa, con los móviles de la tarde en casa, con la querida Magui Correa. Un beso grande para todos, buena jornada. Ah, claro, Magui, Maru, andamos con... Nadie se llama por su nombre, Magdalena, Mariana. ¿Para qué las madres le ponen esos nombres tan bonitos? María, Maru, 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 Maru. Las madres te ponen el nombre que ya les gusta y no siempre los hijos nos gustan los nombres que nos ponen los padres. ¿No te pasó eso? Sí. ¿Vos querías seguir siendo Gerardo? No, nunca, nunca. Ah, ¿qué nombre se hubiera elegido usted, Sotelo? No sé, un nombre más musical, no sé. Daniel, no sé qué... Daniel, lleno de música. Me querían poner Gerardo Daniel y no sé por qué no. Y me decían Gerardo Daniel para decir, llámame Daniel, pero ahora no puedo. Hubiera preferido llamarse Gerardo Daniel, pero suena a telenovela, Gerardo Daniel, tú eres, tú eres Sotelo, Gerardo Daniel. En fin. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes vamos a recordarles un bocado delicioso. Dense el gusto con Empanadas de la Ribera, con sabores incomparables, elaborados con ingredientes sabrosos, sanos, naturales y de primerísima calidad. Más de 30 sabores para compartir y disfrutar en familia o con amigos. Busca en la web www.delaribera.com.uy el teléfono del local más cercano a tu casa o hace el pedido online. Elegí tu zona y hace el pedido en un clic. De la Ribera Empanadas. Más de 30 años junto a vos, por lo rico, lo sano, lo nuestro. De la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Más de 30 años junto a vos,